Si tú te vas, voy a entender, ya lo de tú y yo se muere Yo no me arrepiento de haberte conocido, pero lamentablemente se acabó, se acabó Se acabó el amor, ponle put y coma a esta relación, que nuestros corazones salgan de esta prisión Se acabó el amor Se acabó el amor, ponle put y coma a esta relación, que nuestros corazones Salgan de esta prisión, se acabó el amor Lamentablemente lo que sucedió entre tú y yo, se acabó mi nena Ya nada es igual, ya no es lo mismo, y tú sabes bien, no es saludable esta guerra Cuando, cuando es real, yo soy así, yo doy así en mar, me entrego Quisiera yo, delerte a ti, pero con tus peleas no puedo Quisiera yo, delerte al corazón Ya se acabó, se acabó el amor Quisiera yo, delerte al corazón Quisiera yo, delerte al corazón Ya se acabó, se acabó el amor Si se acabó el amor Se acabó el amor Ponle put y coma a esta relación, que nuestros corazones salgan de esta prisión Si se acabó el amor Se acabó, mi corazón está vacío. Seguridad fueron los errores míos. Buscar relaciones y era un problema. Vienes al sol no voy que me muera de frío. Dale punto y coma, no se lo pánica. Se acabó el capítulo, llego de la vida. Los besos no existen, los sueños se fugaron. Ahora el momento de nosotros ya pasaron. Quédate con la casa y con todo lo que hay adentro. Y con todos los recuerdos que tuvimos de hace tiempo. Dicen que las palabras se las llevan viento. Y creo que eso es verdad porque no quedan sentimientos. Divina. J. Alvarez el dueño del sistema. J. Alvarez. Benny Benny. This is the official remix. Classic girl. Ya tu sabes. Veterano Music Studio. Predicador, musicólogo. Sí. Menes. Ya acabó el amor. Divina. Divina. Dirina. Gracias por ver el video.